Hola con todos, este martes 25 de junio a las 9 de la noche hora local de Nueva Jersey se va a llevar a cabo el partido entre Chile contra Argentina correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la Comebol Copa América USA 2024 el escenario será en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor mucha suerte para ambas elecciones, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video